¿Qué pasa cracks? Nuevos hallazgos han sido revelados al mundo y en este vídeo te vamos a traer aquellos que seguramente ni tenías idea de que existían, así que like y al turrón. Vamos pues con los 5 hallazgos increíbles que te costará creer. ¡Empecemos! Número 5 Un equipo de buzos y especialistas polacos ha localizado en el fondo del mar báltico un buque de guerra nazi, el cual fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial y se cree que este podría contener la legendaria Cámara de Ámbar, la cual ha permanecido extraviada por más de medio siglo. El naufragio del barco alemán Karlsruhe fue descubierto a 88 metros bajo el nivel del mar, frente a las costas de Uzka, en Polonia, siendo este encontrado por buzos que exploraban la zona en busca del acorazado que se hundió el 13 de abril de 1945 tras ser atacado por aviones soviéticos. El navío de 60 metros de eslora fue utilizado en la evacuación de Prusia Oriental cuando el estado alemán nazi se enfrentaba a la derrota y ordenó a civiles y militares que se desplazaran de los territorios que controlaban en Europa. Varios fósiles pertenecientes a dos especímenes de pliosaurios, especie considerada como una de las mayores depredadoras marinas del periodo jurásico, ha sido hallado en el famoso desierto de Atacama en Chile por investigadores de la Universidad de Chile y del Museo de Historia Natural y Cultural del desierto de Atacama. Del primer especímen se llegó a obtener un fragmento de mandíbula y del segundo hay parte de la cintura, una aleta y el fémur, también diciéndose que hay casi el esqueleto completo de uno de estos dinosaurios marinos, los cuales llegaron a medir más de 15 metros de longitud y tenían una mordida muchísimo más poderosa que la del famoso tiranosaurio rex. Vamos, básicamente, que en un combate entre un t-rex y un pliosaurio daría claramente una victoria para este gran depredador de los mares. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué cojones? Número 3 ¿Qué haría si te encontrases una gran suma de dinero? Pues esto le ocurrió a Anne, una mujer de 50 años que quedó completamente sorprendida cuando realizó el descubrimiento en un lujoso edificio parisino ubicado cerca de la Torre Eiffel, obviamente en París, de un maletín en el sótano del edificio que iba a vender tras ser heredado de su madre. Y este contenía la cifra de 500.000 euros. Vamos, medio millón de euros de los buenos. Cifra que podría solventar la vida de cualquiera de nosotros prácticamente al instante. Actualmente el dinero se encuentra en manos de la policía de París, la cual está rastreando al propietario para entregarle su dinero. Aunque, según estos dicen, todo pinta a que el dinero está relacionado con el lavado de dinero o el crimen organizado. Así que poca broma con el asunto. Número 2 Arqueólogos iraníes han encontrado una tumba que data de la época del imperio Arsácida. Todo ello durante unas excavaciones en un sitio arqueológico en el condado de Sarbabad, al oeste de Irán. El esqueleto hallado en la sepultura tiene una punta de lanza debajo de sus costillas, con lo que esta persona claramente perdió su vida tras ser atacada por alguien o directamente por un error al ir de caza, cosa que creo que es la menos probable. El imperio Arsácida existió entre los años 247 antes de Cristo y 224 después de Cristo, siendo un importante centro político y cultural de la región. Y ojo, porque el periodo de su mayor extensión, éste ocupaba el territorio que va desde el norte del río Éufrates hasta el este de Irán. Las excavaciones que dieron con este hallazgo tan increíble del que estamos hablando, se realizaron en una zona rural cerca del sitio de construcción de una presa. Número 1 Descubren un oso de las cavernas en Siberia en perfecto estado de conservación. Y es que el ejemplar fue encontrado en una cueva de las islas Lyakovsky, en el Ártico Ruso. Con el hocico intacto y buena parte de los tejidos internos todavía presentes, supone una gran oportunidad para la investigación de este antepasado de los úrsidos, que se extinguió desgraciadamente hace 15.000 años atrás. El hallazgo fue realizado por un grupo de pastores de renos que se acercaron a una de las cuevas que forman parte de las islas Lyakovsky. Y es que debido al deshielo del permafrost siberiano, por culpa del calentamiento global, estos pudieron encontrar el cuerpo en perfecto estado de un oso de las cavernas, o sea de un ursus espelaeus, siendo este básicamente el hallazgo del año acerca de criaturas prehistóricas, al menos por el momento. Vamos, eso lo sabes tú y lo sé yo. Hasta aquí el vídeo. Ahora quiero enviar un saludo a Julio Rodríguez, Rompe IT y a Plastilina Online. Así que eso, un fuerte saludo para todos. Like al vídeo, compártelo y suscríbete y activa la campanita. ¡Un abrazo y hasta la próxima crack!